A esta hora la comunicación es con el ministro de defensa Diego Molano. Ministro, gracias por atendernos e iniciamos por preguntarle por los detalles en torno a la operación Artemisa que en las últimas horas dejó la captura de 13 personas implicadas en la deforestación en el Parque Nacional Serranía del Chiriquete. El presidente Duque dio instrucciones a las fuerzas militares y policía para que a lo largo de estos años, como parte de la política de defensa y seguridad nacional, desarrollara la campaña Artemisa. Esta es una campaña que tiene el propósito de preservar el agua, la biodiversidad y los bosques de Colombia y como parte de esa campaña ya se llevan ocho fases de trabajo conjunto en donde debido a operativos de la policía, el ejército y en coordinación con la fiscalía se han dado este tipo de golpes que permiten capturar a aquellos que están cometiendo actividades ilícitas como la deforestación o cultivos ilícitos o ganadería extensiva y legal. En el caso particular que usted señala se desarrolló un operativo en como donde usted lo señala, más de 13 personas fueron ya capturadas, algunas de ellas ya eran, venían siendo investigadas y esto lo que permite es seguir avanzando en la protección sobre todo de los parques naturales y de la zona de la Amazonía de la Orinaquía. ¿Cuál es el impacto ambiental que tenía esta acción ilegal y de qué dimensiones es, señor ministro? Este es un proceso en donde cuando uno revisa todo lo que ellos estaban desarrollando, pues se ven las afectaciones directas. Ellos tenían viviendas ubicadas en el parque de la Serranía del Chivriquete, se movilizaron dos o tres vehículos tipo tractocamión, tenían siete motosierras, un motor de fumigación, guañadoras, básicamente, por ejemplo, tenían 140 metros cúbicos de madera que ya habían cortado, el valor de esto es de aproximadamente 400 millones de pesos y estábamos en este ejercicio buscando retomar el control sobre casi 3.000 hectáreas, las cuales están a ser utilizadas por ellos para acaparamiento de tierras. Ministro, déjeme aprovechar su presencia para hacerle otras preguntas importantes. A propósito de las 192.000 nuevas vacunas contra el coronavirus de Sinovac, ¿cómo se preparan las autoridades para garantizar el traslado efectivo a las regiones de estas nuevas dosis, a zonas como, por ejemplo, el Amazonas? La Fuerza Pública apoya todo el plan de vacunación que ha señalado el Ministerio de Salud. Hemos desplegado 37.000 hombres específicamente dedicados al apoyo al almacenamiento, a la distribución y a la logística. Y lo mismo que particularmente estas vacunas que llegan ahora, que son las que se verán distribuidas a las regiones más apartadas del país, al ser de una sola dosis, también de medios terrestres y aéreos, más de 900 medios terrestres, más de 120 medios aéreos y, por supuesto, fluviales para apoyo a la distribución. Ministro, Diego Molano, tras conocerse el borrador del marco legal sobre qué operaría las personas aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, ¿ya hay alguna fecha de la reanudación de fumigación con glifosato en el país? Lo que se había determinado por parte del Gobierno Nacional era cumplir con los seis requisitos establecidos por la Corte Constitucional. Seguimos avanzando en esa dirección. Se han interpuesto un par de tutelas que estamos buscando resolver para poder dar inicio. La policía está lista, nuestras fuerzas militares también están listas. Si apenas se surtan esos trámites legales y sean resueltos, que esperamos de forma positiva puedan hacerlo, pues vamos a avanzar. Aquí el reto más grande es eliminar y disminuir las hectáreas de cultivos de coca que tanto afectan a Colombia, que son la fuente que alimenta la violencia, que es la fuente que permite que se se den líderes sociales, que se den homicidios colectivos. Apenas estén surtidos esos trámites, iniciaremos con una aspersión por precisión, como lo ha señalado con la Corte. El cronograma estaba para el mes de abril y esperamos poder cumplirlo. Ministro, ¿se ha podido avanzar por parte de las autoridades en recolectar información y establecer si realmente hay una amenaza real de un plan del ELN para cometer un eventual atentado en Colombia? Con base en la información que entregó la Embajada de Cuba, que fue valorada por nuestros organismos de inteligencia, realmente no se pudo determinar ninguna acción adicional, era una información muy general, muy vaga. De todas formas, se desplegaron los mecanismos necesarios y de protección y prevención, como está establecido en el Comité contra el Terrorismo Urbano, de modo que se diera protección a los activos que podrían ser susceptibles de algún tipo de estos supuestos ataques. Pero, ministro, Colombia ya anunció que insistirá en la extradición de los miembros de la delegación negociadora de los fallidos diálogos de paz y Cuba también ya respondió que respetando los protocolos no los va a extraditar. ¿Qué acciones se adelantan para dar la captura de Álex Gavino y también con los demás jefes del ELN? Lo que ha sido manifestado por la Cancillería y, por supuesto, por el Gobierno Nacional es que la mejor forma de contribuir a eliminar amenazas terroristas es que extraditen a estos individuos que se encuentran allí y que, por supuesto, tienen información sobre las actividades terroristas que desarrolla el ELN en Colombia. Ese es el mejor mecanismo de contribución. En lo que corresponde a las fuerzas militares y policía, tenemos absolutamente claro que el ELN es una organización narcocriminal que vamos a desmantelar sus estructuras porque este negocio de narcotráfico como a las acciones de terrorismo y violencia que generan en ciertas regiones no pueden ser permitidas porque eso es lo que afecta la vida de los líderes sociales, la que está generando homicidios colectivos y, por supuesto, lo que está determinado es cómo se logra neutralizar a estos cabecillas y también desmantelar esas estructuras que son las que afectan la vida de ciertas regiones como en el Catatumbo colombiano o el Chocó. Señor ministro, y siguen las críticas también por parte de José Miguel Vivanco y, obviamente, la División de las Américas de Human Rights Watch en el que se cuestiona, por ejemplo, las acciones del Estado para frenar toda la obra de violencia también en el caso de los líderes sociales. ¿Qué acciones concretamente, ministro, se están haciendo para frenar los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia? Vuelve a ratificarse la misma situación. ¿Dónde se están dando los asesinatos de líderes sociales? En zonas como el Bajo Cuauhtémoc, el sur de Córdoba, en zonas como el Catatumbo, en zonas como Nariño, en Tumaco, en zonas como los relacionados con Chocó, sobre todo donde tiene presencia el ELN. ¿Quién comete esos delitos? Estos grupos narcocriminales, que son los que, con la fuente de narcotráfico que alimenta la violencia, buscan tener control territorial. Y son estos miembros de estos grupos, precisamente, a los que hay que combatir. Por eso, la primera tarea en la que está el gobierno con las manos es desmantelar estos grupos. Y este grupo, el Cándalo de Córdoba, fue el que más ha afectado en la vida de líderes sociales, ha generado homicidios colectivos y ahora busca atentar contra los policías. Por eso, la prioridad fundamental es desmantelar esos grupos y, lo mismo, neutralizar a sus cabecillas, que son los que originan esta violencia. Pero cuando usted mire el patrón, o de homicidios colectivos, o de líderes sociales asesinados, o de excombatientes de la FARC, siempre son en la misma zona y es por la disputa que tienen estos grupos. Por eso, nuestra principal tarea es eliminar esa fuente de violencia, que son estos grupos criminales. Pues, señor ministro de Defensa, Diego Molano, mis gracias por atender esta comunicación con los oyentes de RCN Radio. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.